El presidente de la República, Mario Audo Benítez, participó del Seminario de Inversión y Comercio del Paraguay en el Hotel Grand Hyatt de Taipei, China-Taiwan. El mandatario resaltó en la ocasión que la realidad económica que se vive en nuestro país quedó demostrada durante la presentación que se realizó y aseguró que se está trabajando para inaugurar una nueva etapa de relacionamiento entre ambas naciones, buscando fortalecer los vínculos comerciales, las alianzas estratégicas y la construcción de políticas que no solo sean de cooperación. Nosotros estamos convencidos de que tanto Paraguay como la República de China-Taiwan tienen economías complementarias, donde podamos fortalecer vínculos estratégicos para que esta relación de amistad, esta relación histórica, se traduzca en una alianza estratégica para el progreso de ambos pueblos, de ambas naciones. Indicó en otro momento que la misión de su gobierno es que el mundo conozca el potencial de Paraguay en una era en la que la distancia geográfica ha pasado a segundo plano. Señala además que nuestro país puede ser un aliado estratégico apuntando comercialmente a los más de 400 millones de habitantes con los que cuenta el Mercosur. Paraguay tiene, a diferencia de nuestros vecinos, tiene una macroeconomía estable. Hemos podido construir institucionalidad en las políticas económicas de Paraguay y nos ha ido viendo. Paraguay tiene la misma moneda al guaraní. Paraguay hace 70 años no le ponemos un cero a nuestra mano. Hace 15 años Paraguay viene creciendo como único país de Sudamérica. 15 años viene creciendo Paraguay a un promedio de 4,5% sobre sus productos internos. También habló de cómo Paraguay se ha mantenido al margen de la crisis regional con un sostenido crecimiento económico. El modelo Paraguay ha sido construido para ser un país competitivo y para que el capital genere utilidades en el país, afirmó. Hoy, con un programa agresivo de inversión en infraestructura, nuestro gobierno va a fortalecer inversiones en conectividad para fortalecer la fruta bioceánica, un puente construido con el Brasil. Vamos a fortalecer la capacidad de logística a través del mejoramiento de aeropuertos, hacer un proceso de inversión de capital humano como nunca antes se han hecho en el Paraguay. Al finalizar su intervención, el jefe de Estado manifestó que ven con agrado el anuncio del aumento de la cota de carne para el Paraguay a 20.000 toneladas y refirió que la expectativa es que la producción de granos sea bien acogida por el mercado chino-taiwanés.